Alcaldesa, ¿cómo amanece hoy el municipio después de esta emergencia, de esta grave situación que se vivió ayer con este ataque a la patrulla de policía? Bueno, pues ya hoy amanecemos con un poco más de calma, sin embargo, pues no deja de estar presente la preocupación por el hecho que se presentó el día de ayer. Un hecho lamentable, triste, donde pierden la vida dos seres humanos. No podemos olvidar que estos territorios tienen un antecedente de violencia que no queremos que se repita, no queremos volver a vivir esos tiempos. Entonces, pues esa es como la mayor preocupación que tenemos hoy en nuestro municipio. ¿Cómo se enteraron ustedes de esta situación ayer? Es decir, esos primeros momentos en los que la información comienza a circular, la emergencia y la urgencia para atender a los afectados, a los heridos. Sí, bueno, pues esta es una vía bastante concurrida. Algunos funcionarios nuestros se desplazaban en ese momento. Empezó a llegar la primera información. Una auxiliar de enfermería vinculada a la administración municipal se desplazaba en ese momento de manera particular. Y, pues, estuvo presente y brindando, pues, las primeras atenciones a los uniformados que quedaron heridos, ayudando, pues, en su traslado al centro de atención del municipio de Puerto Lleras. Ahí, pues, empezamos a tener, pues, conocimiento de este terrible suceso. ¿Y cómo fue la atención, el traslado de los cuerpos? ¿Cómo se dio? ¿Estuvo a cargo de quién? ¿Cómo fue esa evacuación? Pues, en medio de la emergencia y en aras, pues, de que tuvieran una atención inmediata, fueron trasladados en vehículos particulares al centro de atención. Trado, pues, que siempre, pues, el traslado del desplazamiento de la ambulancia, pues, tardaba. Entonces, pues, en este afán de las personas que llegaron en el momento del hecho, los auxiliaron y los trasladaron en vehículos particulares al centro de atención. Allí fueron recibidos por el personal, se les brindaron, pues, todos los primeros auxilios, se les brindó toda la atención necesaria. Posteriormente, se dispuso del equipo para que fueran trasladados por vía aérea a la ciudad de Villavicencio. Sí, señora. Y en este momento, ¿qué situación de orden público o de decreto de duelo de emergencia han ustedes declarado allí en el municipio o alcaldesa? Bueno, nosotros, pues, amanecemos hoy ya, pues, con una tranquilidad, como le digo, pues, siempre presente la preocupación. Sobre las ocho de la mañana vamos a realizar un consejo extraordinario de seguridad para recibir el informe de la fuerza pública frente, pues, a este suceso, lo que ellos han podido indagar frente a este hecho y, pues, de esta manera poder adoptar las medidas pertinentes para garantizar la seguridad y la tranquilidad de nuestra comunidad. Sí, señora. De verdad, nos solidarizamos con esos miembros de la fuerza pública que, lamentablemente, ayer perdieron la vida. ¿Estos miembros, alcaldesa, eran parte, pues, de la policía, pero eran oriundos de la región o ellos pertenecían a otras ciudades, venían de otras ciudades? No conozco directamente, pues, de dónde son. Sé que, pues, se desplazaba el comandante del distrito número 3 de Granada en compañía de tres uniformados más, entre ellos, pues, el comandante de la estación de Fuente de Oro, quien, lamentablemente, también perdió la vida. Alcaldesa, en este caso, desde el ámbito local se ha tomado medidas, pues, sabemos que hay el tema del consejo extraordinario, que van a estar todos los entes departamentales y nacionales, pero desde el ámbito local, ¿qué medidas se han tomado, pues, en vísperas también de una jornada electoral el próximo mes de octubre? No, hasta el momento no se ha adoptado ninguna medida. Estamos esperando, como le digo, el Consejo de Seguridad, el informe de la fuerza pública, para, de esta manera, pues, revisar qué necesidad de adopción de medidas tenemos para garantizar la seguridad y la tranquilidad. Alcaldesa, a propósito de esta situación con las disidencias y, sobre todo, ese llamado, pues, que se hace a ellos, que el Estado Mayor Central y el Gobierno Nacional están en un inicio de diálogos de paz para la región. ¿Este tipo de situaciones usted también lo interpreta como una forma de presión? No, bueno, desconozco los móviles de este hecho realmente. Sí, pues, el llamado es al Gobierno Nacional a que prestemos atención allá a estos sucesos que se han venido presentando. Ya en la zona se han presentado varios, en nuestro vecino municipio de Puerto Rico, de Vista Hermosa. Entonces, pues, sí, el llamado es para prestar atención a esas situaciones, revisar, pues, el fondo del asunto para que realmente esto no se vuelva a presentar en nuestra región. Queremos seguir viviendo en paz y tranquilidad. En este momento, alcaldesa, ¿cuántos miembros de policía cuentan ustedes ahí en el municipio de Puerto Lleras? Normalmente hay 25 uniformados. Normalmente 25 uniformados que patrullan zona urbana y me imagino que también el tema rural. Sí, señora. Sí, pues, obviamente se cuenta con el acompañamiento del Ejército Nacional, que también hace presencia en el territorio. Muy bien, pues, esa es la situación hoy. Entonces, tres días de duelo en conmemoración de estos héroes que han caído en este ataque allí en el municipio de Puerto Lleras. Pues, alcaldesa, estamos nosotros aquí en el Departamento del Gobierno muy atentos a esta situación porque la preocupación, como usted dice, es regional en materia de seguridad y el llamado también es regional. Nos preocupa lo que está pasando en materia de esta violencia y estos ataques que se registran. Así que quedamos muy pendientes y atentos. Muchas gracias a usted por este tiempo. Muchas gracias a ustedes.